Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos chavales a Call of Duty World War 2 en Playstation 4 2020 Ya sabéis chavales, no hay que decir mucho de este juego, pero igualmente voy a grabarlo, voy a subirlo al canal Porque bueno, me gusta tenerlo aquí en el canal, ya sabéis que estoy haciendo una serie del Rock 2 Prestigio Maestro en este juego O sea, llegar al Prestigio Maestro nivel Prestigio 10, obviamente Y bueno, pues vamos, llevamos, siempre hacemos un directo, intentamos hacer un par de directos al mes Básicamente jugando un par de horitas, jugando, subiendo niveles tan tranquilamente y nada Hoy chicos, no va a haber directo de Call of Duty World War 2, obviamente, porque bueno, en este caso voy a subir este vídeo Pero no va a ser de subiendo niveles, sino subir de niveles, pero no va a ser de la serie, así que bueno, 2020 chavales Así que nada, vamos a buscar partidas, chisme 1944, porque tengo aquí unas cuantas órdenes, ¿vale? Que por ejemplo tengo aquí, mira como abren 3 suministros 20 tiros a la cabeza, 35 bajas con su fusil 500 bajas, cualquier modo, consigue 150 bajas disparando desde la cadera Y consigue 400 bajas mientras estás en la clase de aerotransportada Básicamente, vamos, ya sabéis, como siempre, jugamos 3-4 partidas Para que el vídeo dure unos 30 minutitos para que veáis cómo está el juego, cómo está la conexión Si hay hackers, no hay hackers, la gente campea, no campea Si hay muchos jugadores, no hay jugadores, etcétera, ¿vale? Así que nada, primera partida, chisme 1944, ¿vale? El cual, supongo que esta partida estará empezada, supongo, no me aseguro Si no está empezada, pues me viene perfectamente, porque así voy a jugar, por supuesto, bien Vale, hemos... ¡Uy, esta ira! ¿Va a empezar ahora, crees? ¿Va a empezar ahora? Va a empezar ahora, pero esta no la quiero yo Disputo de insurgencia Eh... Hombre, esta no me va a hacer mucha gracia, pero bueno Vale, otro más What? ¿What? ¿Has visto esa mierda? ¿Habéis visto esa fucking mierda? ¿Habéis visto esa fucking mierda? ¡Oh my goodness! ¡Dios mío! Ah, impacto Vale, vamos a cambiarnos a la... A un subfusil, si es que tengo Vamos a coger este subfusil Dios mío, lo que acabo de hacer, tío, es flipante Vale, tío Vale, tengo que meter con subfusiles Uy, qué bruto me ha salido eso Y desde la caderita, ¿vale? Importante, importante desde la cadera Si no me sale desde la cadera, tampoco va a pasar nada Pero bueno, es importante matar desde la cadera, ¿vale? Es importantísimo, la verdad Por no decir, fundamental Vale, también hay que matar... A ver, en teoría tengo que matar de todas maneras, ¿vale? Son 500 bajas igualmente Ya da igual con qué Pero hay que matarlo, ¿vale? Así que lo he dicho Hay que matar Hay que matar a full Hola Y desde la cadera sería muchísimo mejor, la verdad Ay, qué lástima Me gustaría tener la PPSH Pero no la tengo puesta, la verdad No sé por qué, puñeta, no la tengo puesta ¿Para qué nos vamos a engañar? Vale, cuidado, cuidado, cuidado Usted, que de gente hay aquí, ¿no? Un momentito Para vosotros Vale, mira, anda Alá, tío Que este me ha manado Me ha manado del culo ¿Qué hubo notas? ¿Dónde están las notas? Bah, no lo he visto Bueno, ese comienzo Me ha valido mucho Pero la verdad Para ahora no me voy a caer Hola Vale Uno por aquí Otro por aquí Tiene que haber uno, creo Ay, pensaba que el tío no me iba a disparar La ha hecho bien Ups, ha exportado demasiado La ha aguantado demasiado Diría yo Mucho Por mi parte La ha aguantado demasiado Vale, por lo menos me lo cargo He matado solamente a uno, pero bueno Otro más Vale, perfecto Me cargo a esos dos No me cargo a ese Porque Dios no ha querido Lol Esto es lo que pasa Por jugar a Blanco 4 antes ¿Sabes? ¡Hala! Hostia, hay tiracos, chaval Me acaba de pegar el nota Vale, lo tenemos ahí en medio Que creo que está bien tirada Hombre, por favor Vale ¡Y! Mierda Vale, 13 bajas de 35 No está nada mal Vamos Dentro de lo que cambie Vamos bien Esta clase no debería utilizarla La verdad Las cosas como son Pero bueno Estamos utilizando Por cierto, la conexión Ahí estáis viendo, ¿vale? Ahora sigo enseñando Todavía la conexión Por si acaso A ver por dónde viene Dios Dios mío de mi vida Dios Madre mía Qué puta matanza, tío Qué puta matanza No me mates Me tira esta mierda A ver si mato a alguien Vale, mato a uno Not bad Uff Uff Me he puesto colorado Cabrón ¿Cómo coño me aparece por ahí? Vale Él es helado Vale, vale, vale Sí, sí, señor Dispara, dispara Revienta No puede ser Me quedan muy pocas Ahí están Ahí están los paracaidistas, chavales Ahí están los paracaidistas Vale, cuidado Está que el maíz Dios Estoy muy tocado de vida Dios mío de mi vida Otro más Por favor Pero bueno ¿Qué me pasa? Bueno, uff ¡No! ¡Qué lástima, tío! Voy a tirar esto, ¿vale? Vamos a tirar primero esto No Aquí vamos Vale Tiramos por allí Tiramos por allí Hay gente aquí Hay uno ahí, tío ¡Hala! ¡Qué lástima! Vale, vale No pasa nada Porque tengo los paracaidistas Y podríamos hacer algo interesante Me acaban de pegar un escopetazo Sí, 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 sí Me acaban de pegar Pero muy fuertemente, la verdad ¡Hala! Vale Ya mismo vamos a conseguir el... Me encanta este puto mapa, tío Es que este mapa Es uno de mis preferidos ¡Oh! Vale Descanso 43, 19 No vamos nada, nada mal Vamos a llegar perfectamente Creo que a las 6 bajas, ¿eh? Tío ¿Cómo que ese hombre? Dios mío de mi vida ¡Oh, shit! Vale Conexión de 3 barras No está nada mal 13 de defensa 2 tomas 10 muerte 43 bajas Tenemos lo que viene siendo ahora Los paracaidistas Que los sacaremos luego Más tarde Obviamente No vamos a prepararlos tan fuertemente Porque podríamos... Me resulta muy extraño Y muy LOL Que no haya muerto ese hombre Pero bueno Cada uno a su rollo, ¿sabes? ¡Ay! ¡Qué lástima, tío! Pues vienen por aquí, creo Vale Ahí hay uno Los aguantamos bien Vamos a tirar los paracaidistas Tiramos para allá ¡Anda! ¡Oh, shit! Damn, son Sí, esa piña, tío ¡Madre mía! Bueno, bueno Ahí están los paracaidistas Bueno Ahí están los paraca ¡Ahí están los paraca! Vale Descontrol de banderas, ¿eh? Vale Porque me estoy dando cuenta Están usando ligerilla Vale Otro más Muerto Ese me había visto Estaba claro Madre mía Que de gente, tío Este arma Lo malo que tiene Este arma, chavales Es que Tiene muy poco daño, tío Dios mío Con los C4, macho Pero bueno ¿Qué venden aquí? Vale Me cargo a ese Un segundito Aguantamos Vale Guay Vale Un segundito Dios Imposible, tío Imposible Vale Buena Oh, y hay otro más por ahí Incendiale, tío Qué raro Tío, te ha pasado por el lado Te ha pasado por el puto lado Este mapa, la verdad Que es un poco desastre Por el hecho Por el hecho, tío De que, bueno No paran de De la gente Sacarse de racha ¿Sabes? Como por ejemplo Esas Que no paran De caer Putas rachas, tío Madre mía Tres personas Ahí, tío Tres personas No me haré ni una Dios mío No para de vibrar En la puta pantalla Madre mía Bueno, me he hecho una triple Fácil Dentro de lo que cabe ¿Me hago una triple? Venga ya, chaval Debería haber saltado Se ve desgraciada la vida Vale, va a terminar la partida Va a terminar la partida Termina la partida, chicos 62-37 No está nada mal Para ser la primera partida De este En este juego La verdad Está bastante, bastante bien Y bueno Como estáis viendo El equipo ha campeado Un poquito Después al final de todo Uf Le sale a Thompson Tío, si no me equivoco Madre mía Bueno, bueno, bueno La verdad es bastante, bastante guay Sinceramente Bueno, vamos a jugar otra partida Llevamos 11 minutos grabando Ya sabéis que estas partidas Son un poco largas Las que son de dominio Obviamente Y nada Vamos a pasar ahora A lo que viene siendo Bueno, he hecho más baja Que todo el equipo ¿Verdad? Que mi equipo Y que el otro equipo Está bien, no está nada mal Siendo prestigio 2 Ajá O 3 No, 2, 2, 2, 2 Soy prestigio Soy prestigio Vale, así que nada Vamos a darle fuerte Venga A ver si carga Las pantallas de carga en este juego He de decirle que son una puta mierda Oh, suministro Menos mal Siempre Nunca he estado con suministro Tío Dios mío Vale, muy bien Me han dado 24.000 puntos Bien, bien, bien Muy bien Vamos a ver un momentito Las órdenes Que esta la tengo ya cumplida Ahora Seguimos desde la cadera Vamos bien 500 bajas 400 bajas Con aero transportada Vamos a salirnos de aquí Vamos a crearnos una clase aquí rápida Básicamente por el hecho de que Vientro amarillo Este que es No Escudo de caballería Vamos a quitarnos esto Porque ya lo conseguimos Vamos a ponernos aero transportada Y con las otras portadas Nos ponemos un subfusil Para poder matar Más rápidamente Vamos a... Uh, la BP40, tío Hijo Hijo de Marte Me encanta el nombre este Vamos a ponerle Empuñadura Vamos a ponerle Cañón ¿Esto qué es? Esto es silenciador Que el alcance le quita mucho, tío Eso a mí no es molar Vamos a ponerle desenfundado ¿Por qué no? Y camuflaje le ponemos No sé Vamos a ponerle este Por ejemplo Por ponerle alguno, ¿sabes? Vale, vale Pues nada Vamos a buscar partidas de duelo por equipo ¿Vale? Como siempre Y nada Vamos a jugar para que veáis los mapas Aunque bueno Ya sabéis que si queréis Macarotix World War 2 en el canal Lo tenéis sin ningún problema Porque ya sabéis Que estoy haciendo la serie de Lo repito y lo recalco ¿Vale? Para que lo sepáis No os olvidéis De RockTube Prestigio Maestro En World War 2 ¿Vale? Llegando a Prestigio 10 Siempre totalmente En directo ¿Vale? Muchas veces pues puedo grabar un vídeo ¿Vale? El cual Este media hora jugando ¿Vale? Pues Prestigio ¿Vale? Subiendo Prestigio ¿Vale? Subiendo niveles básicamente Así que nada Vamos a darle fuerte Y a ver que Que sucede Ahora La verdad Vamos a coger Este Vale Partida Empezadita Tampoco mucho ¿Traes gente? No hay nadie allí O el Rara se ha vuelto loco O han tirado un cebo Me lo imaginaba Me imaginaba que había una Betty o algo de eso Vale Este mapa está chulo Mola un montón Pero como la gente te campea así Es una auténtica Guarrada La verdad La cuestión es que no veo a nadie Vale ¿Canda de disparar? Otra más Perfecto Me encanta Esta arma me encanta Corre, corre Vale Perfecto Nadie aquí ¿Nadie? Hmm Extraño diría yo Alguien me ha disparado Que hay uno Vale Otro más Aquí hay unos muertos Vale Llevo esto Vamos a ver Que yo vea Un momentito de equilibrio Por aquí tiene que ser Vale Vámonos de aquí ya Vámonos de aquí ya Que estamos siendo bastante amigos Tengo de ver a uno por ahí Voy a entrar en la casa Pero me voy a comer una Betty ¿Vámonos de aquí? Agente de ayuda Enemigo avistado La dejen que se reabastecan Lol Los otros no se han dado cuenta Los tíos no se han dado cuenta De que estaba yo por ahí No puede ser No puede ser No puede ser Tío Qué lástima Macho Hostia tío Lo bien que lo estábamos haciendo Me iba a sacar los Ah hostia Tengo requerimiento Coño No me acordaba Buah tío En serio Lol No ha muerto ninguno Estar merecido crack Por campearme ahí Vale bueno También estamos haciendo La misión de transportada Vale Para que veáis ¿Dónde está el pavo? Hostia tío ¿Qué haces aquí tío? Hostia puta Aquí hay uno Me lo cargo Aquí abajo hay uno Voy a dejarlo pasar Esta que arma es tío Hola Hostias O toma arma Crack Voy a tirar Artillería allí Adiós Buena esa Y esa sí También muy buena Y ahora esa Esa piña Va a matar a alguien ¿Qué os he dicho? No Esa piña no se va a hacer La artillería No Otro por la espalda Coño Que lástima Vale bueno 185 De 400 bajas Dentro que cabe Estoy intentando matar Siempre con Desde cadera ¿Vale? Siempre intento matar Desde cadera Para que me cuente Hola Estaba tocado Estaba muy tocado Y encima me ha pegado Con la M1 Es normal Era De ver Y ser normal Que me hubiese matado Muy rápido Porque aparte está muy tocado Me ha dejado muy tocado El enemigo Ese no me esperaba yo Que me hubiese pegado ¿Me estaba esperando? A ver Ah vale Que era Había otro Había otro Ok ok Me creía que era Uno que estaba tumbado normal O sea bueno eh No ha muerto de milagro Crack Uy Casi Nada 21-7 chicos Partida que estaba un poquito empezadita No pasa nada En el mapa de Carentan Winter La verdad que es un mapa muy guapo Muy chulo Me gusta mucho Lo que pasa es que la gente Campea un poquitín Y eso hace que no me guste tanto Pero dentro que cabe Bastante bastante guay La verdad Continuamos obviamente con el vídeo ¿Vale? Quedan unos 10 minutos 15 minutos Vamos a jugar otra partida Esto no se para chicos No se para La verdad Así que vamos Vamos a darle Ruben Ruben 2002 Corazón de Odín 1 Corazón de Odín Estoy viendo que hay gente nueva En el En el de este tío En el juego Son prestigios bajos La verdad Y bueno Hay gente sin prestigios La verdad me parece bien Y también Hilando un poco el tema También pues nada Que Que hay gente también nueva En el canal Que la verdad Que se agradece muchísimo Sinceramente Se agradece mucho 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 De que la gente Vaya conociendo mi canal La gente se vaya suscribiendo Y le vaya gustando Obviamente Y se lo esté pasando Genial de la vida ¿Vale? Así que bueno Va a salir temas de No sé si van a salir No me han tocado Subunitro 7000 puntos Casi nivel 42 Estamos A puntito de caramelo La verdad Vamos a sacar Otras rachas Porque La cuestión es ¿Cuál? Bombardeo de saturación Voy a ponernos los Paraquedistas Este Ese no lo puedo Y este Estos tres Vamos a ponernos Estos tres Vamos a jugar otra vez Con la BP40 Con Hijo de Marte Que me gusta Y en el mapa No sé qué mapa va a salir Creo que va a salir otra vez Carentan Creo Vale No pasa nada Informe Trata de visitas Operación Overload Ahí está Gestos Tengo bastante Maldita sea Muy bien Muertes 5868 Y bajas 9000 421 Duelo por equipos En Carentan Windows Oh my goodness Venga vamos La cabeza de cochino Cochino Café de Normandie Venga vamos 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 Vale Aquí tenemos MP40 Con ese toque De camuflaje Como si dado Así Está muy chulo Mola un montón A ver Este mapa He de decirlo Que no merece mucho la pena La hora Lo que viene siendo De la artillería De la artillería Que es como si fuese Un Que es como si fuese Un de estos Un apoyo aéreo Por así decirlo ¿Sabes? Pum 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 No lo No sé Donde está Tío Ah En la ventana En la ventana Estaba ese hombre Acabo de ver Entrar uno Por ahí también Tendrá Betis Me cargo a este Un poco Campero Es decir Voy a coger el arma Porque después Esta zona Es Es De larga distancia Por ejemplo Ese Ah Que lastima Tío Ay No lo he visto bien Aparte Iba con un Con el Mástil ese No lo he visto bien Que pena Espero no encontrarme La gente de las escopetas Tío Porque es que entonces Me destrozan ¿Dónde se ha metido En otro día Malo muerto Lo voy a dejar pasar Bueno No me jodas Ostras Chaval Ostras Chaval ¿Dónde está El nota Tío Bueno 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 La gente Como Campea Menos más Mi tocayo Por lo menos Sale a la luz A ver Uy que bruto Me ha salido eso Tantos por aquí Se ha movido Arrullo 1, 2, 3 Es del equipo Faze Ten cuidado Joder Tío Me encuentro A dos Coño Qué lástima Está el otro Por ahí Lo he tocado Pero Puto cerdo Puto gorrino Que te mueres Crack Míralo Ay Dios Gracias Oye Hay muchos españoles En mi partida Eso Que estén Lo bastante Son buenos Vale Ahí hay gente Muchos Muchos No sé dónde están Aquí hay uno La gente La gente La verdad Que se pone En unos sitios Bastante Inhóspitos Inhóspitos Y camperos Que nunca me esperaba Yo que se van a poner Ahí Ve tú O lo que Lo que yo Diga Se pone En sitios Que no me espero La verdad Lo que no me espero Que no Que no me esperaría Yo ponerme Nunca Viene nadie O me viene por ahí Ahí hay uno Exacto Ese es muy complicado Tengo que rusearle Exacto Si no lo ruseas Tiro eso Para despistar Un poco Me lo quita Cabrón Me lo quita Que cerdo Eres Estoy muerto Corre Uff Chol Va a faltar Cantón duro Hola Creo que hay más Creo que hay otro Por aquí O si ha sido Mi compañero El que ha gritado Vas Vas a tu primero Vale por aquí Me gusta No me voy a poder sacar Las rachas Tío Que lástima Uno muerto De ahí a lo lejos Mi compa Se pone aquí No se como No se como Pero mi compañero Se pone ahí Todo el medio Tío En todo el respaldo ¿Será Zenutrio? Eres un Zenutrio Tío Vale 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 No se donde están Tío Están aquí Hay gente Aquí también Vamos a dar mi compa Me cargo los dos No me saco la racha Pero 23 8 Chicos Ganamos la partida Si señor Hemos jugado Bastante Bastante bien Hemos jugado Muy pros Hemos jugado Muy tácticos Hemos jugado Muy bien Muy con calma Que es lo que debe hacerse En estos casos Ya que el equipo contrario Te campee Se juega así Con calma Con tranquilidad Buscando el respaldo Buscando la ocasión Y ganamos la partida Vamos a jugar La última partida Chicos Como ya sabéis Porque bueno Se ha hecho un poco corto También la verdad Y vamos a jugar Otro mapa Que espero que no se acalentan Vamos a jugar otro mapa Porque es que En serio A ver Si puede dar la casualidad De que juguemos Con Sniper ¿Vale? Que por cierto No sé si tengo la clase creada De Sniper Pero vamos a verla Ahora mismo ¿Vale? 23.8 ¿Vale? 2.300 200 puntos Creo que hemos subido Nivel 42 Si no me equivoco Creo No me echéis mucha cuenta Pero creo que sí Ahí está Con la manita Encantado de conocerte Compañero Nahel Legameur Miguel Ese también Ese Si hemos subido 10.000 puntos Nos han dado Bastante chache La verdad Vale Tenemos Pondi Pondiuduok O London Dogs Me da igual Exactamente Vamos a jugar A London Dogs A ver si podemos Y vamos a cambiar Las rachas de baja Porque entonces No vamos a sacarnos Ninguna Es una puñetera Pero ¿Qué se le vamos a hacer? Esto Esto Y Y Piloto combate Ataque mortero Cañones Antiaéreos Vamos a ponernos Waube Por el simple hecho De dar un poco Por curvo En este caso Vamos a jugar Con otra clase Bueno En teoría No deberíamos jugar Con otra clase Deberíamos jugar Siempre con la misma Pero vamos a jugar Con una STG Por ejemplo Que también nos podríamos poner Si tenemos la clase De la transportada Bueno Para salir al final Ha salido Point Duok Vale Trincheras A más no poder Creo que me he quitado La clase de escopeta La cual no debería haber hecho eso Pero Fallo por mi parte ¿Qué le voy a hacer? Vale Así que nada Vamos a jugar Ya sabéis que este juego La verdad Yo siempre cargo directo De este juego Siempre os recomiendo Que lo compréis La verdad Porque es un buen juego Ah no Pues mira No la he quitado Es un buen juego Siempre os recomiendo Que lo juguéis Que lo compréis Si tenéis dinero suficiente Si os sobra el dinero Y que le metáis Bastante caña Porque el juego Está muy muy bien Ahora Ahora es cuando Está muy muy bien Antiguamente Era una auténtica mierda Muchos bugs Muchos problemas de conexión Muchas armas Muy chetadas Muy No sé Muchísimas cosas Tenía en contra este juego La verdad Y no No se merecía Ese precio De 70 euros No me ha recién salido del juego O sea que como obviamente Es verdadero Es nuevo Pues que menos Que el juego te cueste 70 pavos A ver que menos Dentro que cabe ¿Sabes? Porque a mi no me hace mucha gracia Que el juego te cueste 70 pavasos Tío Sinceramente Para que no nos engañar A mi eh Cada uno Que haga lo que quiera Pero a mi no me parece Obvio Me voy de aquí Te voy a dejar en paz Que te mueves crack Déjame tirar esto Vale Un momentito Voy a esperar a que matase Exacto Iba a esperar a que matase ese Lo que no sé Donde está la gente ¿Me dejas esto? Bueno Me dejas una STG Una STG Gracias Que vieja Que guapa El camuflaje de rojo Chulo No lo he montado Nadie Nadie por aquí Nadie por allá Creo que va a venir por aquí Eso se llama Ser spray Pero es un spray Muy fuerte Vente Uf Que te mueres Uy Que te mueres papi Nadie A ver Tira la artillería Entonces Quiere nadie ¿No? Aquí muerto uno Se ha me ha ido la mira Y no me da ni cuenta Maldita sea Vale No pasa nada Y era para los dos Eso me pasa por agonía Y por Y por Por querer más ¿Sabes? Eso es lo que me pasa Voy corriendo A full Y la pilla para allá Buenísimo Antes de esta escopeta Me hacía un montonazo De impactos Yo sé que le andas De comer a esta escopeta Hoy Te mueves crack Ay Por la espalda Tío He fallado El tiro Es más Yo creo que Si lo hubiese dado No tampoco lo hubiese matado Tiro al plato Fácil Tengo seis cartuchos todavía Puedo aguantarlos bien Vale Creo que me va a venir otro No me viene Vale Mi compa está aquí Me puede proteger perfectamente Mi compañero Si os separáis Perfecto Solo estaba buscando yo Que no os separéis Nadie por aquí Me la ha quitado Mi compa Me la ha quitado No sé dónde están ahora Aquí tiene que haber gente No había otro atrás Tío Ha muerto el enemigo Y no sabía que había otro más Tío Qué lástima Te moriste Creo que hay gente ahí En el búnker Exacto Me ha matado Por el maldito fuego Tío Me ha matado Por el maldito fuego No me cuentes historias Chaval No me cuente Usted historias Para no dormir Pedazo de De malhechor Que eres un malhechor Eres un auténtico malhechor Pero cuántas veces hay ahí ¡Oh! Dios mío De mi vida ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Holy shit! ¡Oh, fuck, damn! Te mueres, crack Búho con una escopeta Es la muerte Soy la vida negra ¡Hola! ¡Qué buena piña, papi! ¡Ah! Tenía un colateral ahí Dios mío de mi vida Dios santo Bendito Corazón de Jesucristo Mierda Se me ha ido, se me ha ido Debería haber disparado Y no he disparado La he hecho así Pero ni la he hecho Esa va bien Uy, que no te mueres Compañero Uy, casi 27-8 chicos Aquí sí que sí Termina la partida Aquí sí que sí Termina el vídeo Por mi parte Ahí tenéis la estrella de bronce Como siempre Dándolo todo En este Call of Duty World War 2 Dándolo todo En la Segunda Guerra Mundial Nos vemos por supuesto En el próximo vídeo Yo espero que os haya gustado Que votéis el vídeo Comentenme que os ha agradecido Y por supuesto Si queréis más Call of Duty World War 2 Que siga subiendo el rock Tu prestigio maestro Dale un bonito like Suscríbete al canal Si no lo estás Y sígueme en las redes sociales Si quieres saber más de mí Nos vemos En el próximo vídeo Dios Dios ¡Gracias! ¡Gracias!